Trabajadores del SUEUM exigen el pago de prestaciones y la reinstalación de 26 de sus compañeros. No habrá aumento de impuestos para personas con discapacidad ni para hombres y mujeres de la tercera edad. En Michoacán no pasará un presupuesto para asuntos de carácter clientelar. Hernández Peña. Las reservas de la oposición al presupuesto federal no son por gusto. Daniela de los Santos. Por fin, Alfonso Martínez pone en marcha programa integral de bacheo en Morelia. Aprueban borrón y cuenta nueva en trámites vehiculares. Piden ayuntamientos a gobierno estatal dejarles la tutela de policías en el mando único. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre. Les saludamos a través de Urbis TV Noticias en este jueves 11 de noviembre del año 2021. Y como todos los días tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias y es que trabajadores de la Universidad Michoacana adheridos al Sindicato Único de Empleados de la Máxima Casa de Estudios de Michoacán, el SUEUM, se manifestaron hoy en el Centro Histórico. Ellos exigen el pago de prestaciones y la reinstalación de 26 de sus compañeros. Así con la exigencia de que salga el rector Raúl Cárdenas Navarro por violentar de manera recurrente el contrato colectivo de trabajo y los derechos humanos de los trabajadores universitarios, esta mañana empleados de la Casa de Hidalgo se manifestaron por la reinstalación de 26 de sus compañeros que fueron despedidos desde el 2019 por protestar exigiendo el pago de sus salarios y aguinaldos en aquella fecha. Es Miguel Ángel López Soria uno de los trabajadores que desde esa fecha fue rescindido de su contrato. Su pecado levantar la voz para demandar el pago de su salario y prestaciones. Fue por el hecho de nosotros exigir nuestros pagos que se nos adeudaban desde entonces del 2019, como eran salarios, aguinaldos, ayudas sindicales, despensas y algunas otras prestaciones. El proceder de la universidad fue fuera de toda la ley, inclusive violando el contrato colectivo de trabajo, la ley federal de trabajo y nada más no nos dejó checar la entrada en un día determinado y se nos dio por rescindido el contrato. Pero aunado a esto, la rectoría no solo corrió a esas personas que demandaban con justicia su salario. La rectoría también debe la ayuda sindical a los trabajadores y que se encuentra contractuada. El adeudo asciende ya a más de 100 mil pesos por trabajador. No ha pagado tampoco el seguro de vida de quienes se han marchado por causa de la pandemia. Tampoco les ha pagado a más de 200 jubilados que cumplieron en tiempo y forma con sus años de servicio. Marco Arevalo es otro de los empleados que a punto de jubilarse fue cesado de su trabajo. Él tiene una larga historia laboral en la universidad. Los libros y ediciones universitarios dan cuenta del mismo. Miles de fotografías para apoyar las publicaciones y el trabajo de otras administraciones. Sin embargo, la actual rectoría también lo corrió. El motivo, alzar la voz porque se encontraba sin el pago de sus salarios y prestaciones. Es una situación muy difícil. No creo que nada más para mí, sino para los 26 compañeros que conformamos esta lista negra en la cual nos encontramos nosotros ahorita. Los 26 rescindidos. Es una situación muy difícil. Todos nosotros, imagínate, si un año nueve meses sin salario, te tienes que adaptar a todo lo que venga. O sea, nosotros dependemos de un salario y ese salario no lo recibimos actualmente. Un año nueve meses, Rafa. Aunado a eso, en mi caso, por ejemplo, me vi en una situación de salud muy precaria. Tuvieron que hacerme una cirugía en la cual gasté 40 mil pesos que no tenía. Los empleados coincidieron que hoy en día el rector debe pagar lo que debe y despedirse de la rectoría. Es, dijeron, un muy mal trabajo el que ha realizado. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. También le informo una muy buena noticia. No habrá aumento de impuestos ni en agua ni en predial para las personas con discapacidad y para los hombres y mujeres de la tercera edad. Así lo afirmó hoy para Urbis Noticias la diputada Andrea Villanueva Cano. La diputada del PAN, Andrea Villanueva Cano, señaló hoy que su propuesta para que los hombres y mujeres de la tercera edad y con discapacidad no paguen aumentos en impuestos y el predial será una realidad y los ayuntamientos deberán respetar este ordenamiento. La legisladora local señaló que esto traerá un pequeño beneficio a este sector poblacional que hoy, por la pandemia de COVID-19, también resultó severamente afectado. Las Comisiones Unidas de Programación y Presupuesto y de Hacienda, pues estamos dando prioridad a adultos mayores, a personas con discapacidad, para que no sufran ningún aumento, ya sea en su predial, en los recibos del agua. Sabemos la difícil situación que atravesan los municipios, sabemos que necesitan recaudar, pero creo que este es un sector que no deben tocar y que sobre todo llamarlos a que las tarifas se mantengan, como el año pasado, esa ha sido la premisa en las Comisiones Unidas, de no subir las tarifas a personas con discapacidad y adultos mayores. Hay que entender la situación de ellos y pues abonar un poquito a la economía. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Y en más asuntos de carácter legislativo, le informo que en Michoacán no pasará un presupuesto con temas de carácter clientelar, señaló el coordinador de la bancada del PRI. El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en Michoacán, Jesús Hernández Peña, señaló hoy que la aprobación del presupuesto federal que propone Morena por 7.8 billones de pesos no responde a la realidad social de México. Señaló que las reservas del bloque opositor son para hacer el llamado nuevamente para que recapaciten y que el presupuesto no sea orientado al tema clientelar. En el caso de Michoacán dijo, no pasará lo que está sucediendo a nivel federal. Aquí se priorizará la seguridad, las mujeres, el campo, la salud y la reactivación de la economía, entre otros temas. Nosotros vamos a ir a Michoacán a hacer valer la mayoría legislativa que somos y en ese sentido estamos esperando que llegue el presupuesto. Aquí sí no va a pasar lo que sucedió a nivel federal. Somos solamente tres entidades donde somos mayoría, el bloque, que fuimos alianza electoral y que ahora somos alianza legislativa. Vamos a revisar y vamos a priorizar, por supuesto, revisando el contenido del presupuesto que se presente para que se atiendan las principales necesidades y urgentes necesidades que tiene el Estado. ¿Cuáles son los que suceden? Después de no haberse aparecido tres años aquí a resolver los problemas y que después se desdijeron, aquí los vamos a estar esperando aquí en el Congreso. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Las reservas en el Congreso Federal por parte de la oposición, casi dos mil reservas a ese presupuesto de 7.8 billones de pesos, no son por gusto, dijo la legisladora Daniela de los Santos. Las dos mil reservas al presupuesto federal no son un gusto de la oposición, dijo hoy la legisladora priista Daniela de los Santos. Son porque hay que regresarle al pueblo de México algo de lo que la administración federal le quitó. Muchos sectores se quedaron sin recursos. Un ejemplo es, dijo, la seguridad para todos los municipios. Ha habido muchos recortes del gobierno federal hacia muchos rubros que afectan a la ciudadanía. Lo hemos visto en albergues para mujeres, lo hemos visto en escuelas de tiempo completo, lo hemos visto en el sector salud. En sí han sido como muchas cuestiones que afectan a los ciudadanos. Lo vemos en el Fortasec, que se lo quitaron a los municipios y que afecta la seguridad de todos los mexicanos. Entonces, me parece que la oposición, en este caso, con estas dos mil reservas, lo que intenta es modificar en poco o en mucho las faltantes o las ausencias de presupuestos que son muy necesarios para todas y todos los mexicanos. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Y por fin, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, puso en marcha un programa de bacheo para Morelia. El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, puso en marcha el programa integral de reforzamiento de bacheo, con el cual se da respuesta a una de las solicitudes más sentidas de los morelianos. Y es que, sin temor a equivocarnos, Morelia, la capital de las canteras rosas, la ciudad patrimonio cultural de la humanidad, se encuentra llena de baches hasta en el centro histórico. El arranque de este programa comenzó a un costado del Estadio Morelos, en una zona que, más que carpeta asfáltica, está convertida en una brecha. Ahí, el alcalde supervisó las tareas y anunció una inversión de 30 millones de pesos para atender calles y avenidas prioritarias de los cuatro sectores de la capital y sus tenencias. Detalló que, a través de este programa, se cuadriplica la fuerza del municipio al pasar de tres a tres en las cuadrillas, que estarán trabajando para recuperar las vialidades que presentan daños, es decir, de toda la ciudad. Informó que, desde el primer día de gobierno, se activaron las acciones de mejoramiento vial y, hasta el momento, suman 13.800 baches atendidos en diversos puntos de Morelia. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Nos regresamos al Congreso del Estado. Ahí aprobaron ya el programa Borrón y Cuenta Nueva. Una muy buena noticia para todos los michoacanos. El Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad el programa Borrón y Cuenta Nueva para la condonación de recargos en el trámite de tarjeta de circulación, refrendo vehicular, placas y otros. En sesión de la 75ª legislatura, se indicó que el decreto aprobado establece que los recursos serán utilizados para el pago de los trabajadores del Estado y, de existir excedentes, serán utilizados en el pago de adeudos obrero patronales. El programa estará vigente del 12 de noviembre al 31 de diciembre de 2021, dando como beneficio a la ciudadanía el ahorro en el pago de multas y recargos por la no tramitación a tiempo de los documentos necesarios para circular por la ciudad, es decir, de la licencia de manejo. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Finalmente, le informo que los alcaldes de Michoacán le han solicitado al Ejecutivo que les deje el mando único, pero con la organización y la planeación de los municipios. La seguridad es uno de los grandes retos que tienen los gobiernos, por lo que debe atenderse desde raíz, indicó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en la reunión previa a la firma del Convenio de Coordinación Intergubernamental en materia de seguridad pública. En su discurso, el jefe del Ejecutivo Estatal insistió en el trabajo coordinado para atender de manera urgente la situación de inseguridad que vive el Estado de Michoacán. Del ayuntamiento, no tenemos interés en que cedan atribuciones. El interés es coordinación, comunicación, fortalecimiento de las estrategias de seguridad pública. Ese es nuestra última, primera y última motivación. Por eso hemos avanzado muy bien, porque si ustedes lo ven, este es un convenio neutro, no tiene que ver con política partidaria. Quien lo vea como política partidaria, creo que está equivocado. Aquí no es un tema de partidos políticos, eso ya se acabó, eso ya pasó. Los ciudadanos lo que nos reclaman son resultados. Aseguró que la estrategia no tiene tintes políticos ni partidistas, por lo que los municipios podrán seguir haciéndose cargo de la tutela de las corporaciones de seguridad tras la solicitud hecha por los alcaldes. Los municipios coincidieron también en la importancia de destinar recursos para el equipamiento de las policías con la adquisición de vehículos, armamento y uniformes. Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Ortega Reyes, mencionó que la seguridad es la principal demanda de los ciudadanos, por lo que indicó que con la estrategia coordinada se recuperará la paz en Michoacán. La presente administración está consciente de las deficiencias que en algunos municipios prevalecen y a través de la coordinación se logrará optimizar el uso de los recursos. Es necesario un enfoque integral o globalizado de la seguridad pública que se pueda obtener a través de la coordinación de los órdenes de gobierno que propone el modelo policial intergubernamental. En este contexto, la acción coordinada de municipios y el Estado permitirá poner en marcha los mecanismos de solución en materia de seguridad pública para caminar en la dirección correcta, que es el propósito toral de esta administración. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias. Ya lo sabe, esto es Urbis TV Noticias, nos vemos y nos escuchamos mañana viernes.